Hola amigos, en este video les voy a explicar un método para convertir de GrabSet a Diagrama Ladder. El proceso que se desarrolló en GrabSet es el siguiente, al presionar el pulsador Start, enciende el motor de la cinta y empieza a transportar las cajas. Cuando el sensor S1 detecta la presencia de una de ellas, este para la cinta y permite activar el cilindro A para estampar la caja. Después que la caja fue estampada, la cinta queda detenida por un tiempo de 5 segundos. Luego enciende la cinta y continúa transportando la caja. Si presionamos el pulsador Stop, se detiene todo el proceso y al volver a presionar Start, continúa con el proceso. Recuerda que el sensor 2 es el que se encuentra en el vástago del cilindro y se activa cuando estampa la caja. Acá se muestra el diagrama en GrabSet. Como podemos apreciar, desde la etapa 2 hasta la etapa 5 es un ciclo, el cual se repite muchas veces hasta presionar el pulsador Stop, que nuevamente regresa a la etapa 1. Las transiciones yo lo he considerado con contactos ya que me estoy basando de la forma como se realiza en TIA Portal. Un contacto normalmente cerrado, como el sensor S1 de la última transición, en otros programas se representa como S1 negado. Entonces, esto lo vamos a pasar a ladder de la siguiente manera. La etapa 1 junto con la primera transición que es el Start se representaría como se muestra. Este primer peldaño en ladder es el clásico arranque y parada de un proceso. Hay que recordar que el Stop en GrabSet se colocó en la función principal, es por ello que no se muestra acá. La bobina y el contacto M1 es una marca que no sirve para el enclavamiento o autorretención. Tenga en cuenta que las acciones que están asociadas a la etapa 1 aún no hemos usado en ladder. Primeramente voy a trabajar con las etapas y las transiciones. El siguiente paso es colocar M1 tantos como etapas restantes AIA. Para este caso tenemos 4 etapas restantes, por ello se coloca 4 contactos M1. Esto es para poder iniciar y parar el proceso. Ahora vamos a trabajar las etapas y las transiciones a partir de la 2 hasta la 5. Este segundo peldaño en ladder indica que vamos a trabajar con la segunda etapa, para el cual se representa con una bobina Z, pero la condición que permite pasar a esta etapa es la transición 5, sin tomar en cuenta la transición Start. Además, cuando estamos en esta etapa se debe desactivar o resetear la etapa anterior. Ahora con la etapa 3, se representa con una bobina Z, se activa cuando se cumple la transición 2 y esta etapa desactiva a la etapa anterior. Por si las dudas, la bobina que tiene una R dentro es una bobina Reset. Todo este tema ya lo he explicado en un video anterior. Prosigamos, la etapa 4 se representa con una bobina Z, se activa cuando se cumple la transición 3 y esta etapa desactiva o resetea a la etapa anterior. La etapa 5 se representa con una bobina Z, se activa cuando se cumple la transición 4 y esta etapa desactiva o resetea a la etapa anterior. Acá hay que tener en cuenta que T1 indica a un temporizador, por lo que se debe cambiar. En mi caso, voy a usar un temporizador con retardo a la conexión, por lo que el contacto T1 se cambiaría por un contacto que indica la etapa anterior y se agrega el temporizador. Lo siguiente que se debe hacer es verificar que, si se activa más de un peldaño en ladder, este no afecte al proceso. En este caso particular, si se activa más de un peldaño y si afecta el proceso. Veamos donde se encuentra. Cuando el sensor S2 detecta que ya estampó la caja, este permite pasar a la etapa 4, pero el sensor S1 se encuentra activado ya que la caja aún permanece frente a él. Entonces, la bobina etapa 3 se volverá a activar y ese caso no se requiere ya que volvería a estampar la misma caja. Igual ocurre cuando el proceso se encuentra en la etapa 5. En grabset no ocurre eso ya que solo se activa una etapa a la vez. En cambio, en ladder sí se pueden activar más de un peldaño al mismo tiempo. Entonces, para solucionar este inconveniente, se agrega los siguientes contactos. Claro que este es una excepción al método que acabo de explicar, ya que no todo es color de rosa. Estos dos últimos contactos que he agregado no significa que en otros procesos se agregue de igual manera. Como dije, esta es una excepción especial para este ejemplo. Si se entendió hasta este punto, ya tiene logrado el 99%. Lo que resta es solo agregar las acciones, que es muy fácil. Siempre en grabset inicia con la etapa 1 activada. En ladder, la bobina M1 debe estar desactivada ya que aún no se presiona el pulsador Start. En esas condiciones, el contacto M1 normalmente cerrado debe activar el indicador Stop y resetear al indicador Start. Además, todas las bobinas que representan a las etapas deben estar reseteadas. Cuando se activa la etapa 2, este permite activar a su acción, que para este caso debe activar el indicador Start. Si el proceso se encuentra en la etapa 2 o en la etapa 5, se debe encender el motor de la cinta transportadora. Y por último, si el proceso se encuentra en la etapa 3, debe activar para que salga el vástago del cilindro A. Entonces, esto sería todo. Parece difícil, pero no lo es. Claro que hay otros métodos que nos permiten pasar de grabset a ladder, pero eso se verá en otro video. Volviendo a repasar, porque seguro ya te olvidaste, todo lo de color rojo en grabset equivale a lo que está de color rojo en ladder y todo lo de color amarillo en grabset equivale a lo que está de amarillo en ladder, a excepción de los dos contactos que están de otro color. El diagrama ladder de la derecha es solo colocar las acciones a sus etapas. Ahora vamos a pasar a la simulación para que pueda apreciar que este proceso cumple igual que grabset, que se mostró al inicio. Para los que no tienen los programas instalados, en la descripción del video voy a dejar un enlace que pueda descargar un pdf, donde se encuentra la tabla y el diagrama grabset, y también la tabla de etiquetas y el diagrama ladder, comentado y explicado detalladamente. Para los que tienen los programas instalados, al iniciar TIA Portal, nos vamos a examinar y abrimos la plantilla que usamos en el video anterior. Luego, en vista del proyecto, acá le damos en PLC y luego en diagrama de bloques. Damos clic en el main, nos abre esta ventana. Acá cambiamos el lenguaje de programación a COP, o ladder. Ya acá podemos realizar nuestro diagrama ladder. Yo ya lo tengo listo, creo que hacer ladder en TIA Portal no es tan complicado. Además, ya les dejo el pdf donde pueden guiarse, porque si lo explico por acá, el video duraría más y tú te duermas. Aquí está la tabla de variables que vamos a ocupar. Creo que lo nuevo acá es el temporizador, el cual se encuentra en la parte derecha. Solo das clic y arrastras a donde quieres usarlo. Colocas el tiempo que puede ser, 2 segundos, 5 segundos o cualquier valor que desees. Para agregar el parámetro ET, solo das clic y colocas MD100 y luego ENTER. Ya cuando hayas terminado todo, le das en compilar. En mi caso, está todo correcto. Ahora vamos a iniciar la simulación. Si a ustedes les aparece diferente, solo le dan en iniciar búsqueda y luego ENCARGAR y llegarán hasta esta ventana. Acá le damos en arrancar módulo, activamos los lentes para ver el proceso. Ahora nos vamos a factory.io y le damos en abrir y buscamos la escena que hicimos. Para los que no lo tienen, en la descripción dejaré el enlace al video donde realizo esta práctica. Ahora nos vamos a driver y acá le damos en conectar. Si le sale este check verde, significa que ya logro comunicar con tia porta y si no les aparece es porque no has ejecutado los programas como administrador. Estando aquí, le damos en iniciar la simulación. He arreglado las pantallas para ver el proceso en ambos programas. Si le damos en START, como vemos, se activa la bobina del indicador START y el motor de la cinta. El sensor S1 detecta la caja y para la cinta sale el vástago del cilindro, estampa y se retrae. Espera que se cumpla el temporizador y luego continúa. Si le damos en STOP, para el proceso. Como vemos, resetea todas las bobinas, excepto la del indicador STOP. Si pulsamos START, continúa el proceso. Acá se ven las etapas que se activan. Si desea cómo resolver diagramas que contengan ramificaciones como estos, entonces por acá dejaré ese vídeo. Bueno, cuando lo haga, creo que para el próximo semestre, cuando lleves el curso por segunda, ya estará listo. Con fe. Ah, y si quieres ver el vídeo anterior de este ejemplo, da click aquí. Y si quieres estar al tanto del contenido que subo todas las semanas, click aquí. Hasta luego. Bye bye.